Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal y en esta página. Fíjense de que el día de ahora, pues como pudieron ver ahí en el título, estoy haciendo un video y ustedes se preguntarán de cómo o por qué le puse que los salvadoreños también podemos apoyar, digamos en este caso al gobierno o incluso al presidente, a cual le mando un saludo, tío Naís. ¿Cómo podemos nosotros los salvadoreños, cada uno de nosotros, también contribuir para tener un mejor país, un mejor El Salvador? Bueno, para los que no me conocen, es primera vez que ven un video tal vez de mi canal, pues a mí me gusta hacer videos de turismo, pero también me gusta recalcar bastante la cuestión de la limpieza, de la contaminación, ya que pues lamentablemente, sea por la mala educación desde la casa o la mala educación que ha habido por parte, digamos, del sistema educativo, en cuanto a la cultura que hemos tenido nosotros los salvadoreños, de tirar la basura en cualquier lugar. Bueno, como les estaba diciendo, pueden ver esas imágenes, siempre me ha gustado hacer limpieza a los lugares que voy, desde que empecé mi canal, siempre creo que he sido bastante enfático en mencionar lo de la basura, ya que pues lamentablemente los lugares, hay muchos lugares muy bonitos aquí en El Salvador, lugares, ríos, lagos, lagunas, parques, entre otras cosas, que lamentablemente cuando nosotros, o muchos, los visitamos, siempre solemos dejar basura. Y eso es algo de que yo como salvadoreño quisiera pues, tener digamos una página o un canal más grande, con más seguidores, que preferiblemente Dios un día, pero para poder llegar a diferentes o a más personas, siempre con este mensaje de concientización que me gusta hacer, recalcar cada vez que voy a los lugares que suelo ir en mi canal, lugares que son bastante perdidos, lugares bastante poco visitados, que me gusta darles promoción, y también pues limpiarlos. Pero en este video, no solamente pues voy a mostrarles parte de las imágenes de los lugares que he ido, que me he fregado la rabadilla ahí limpiando, sino que también quiero mostrarles de qué forma también yo siempre pues puedo apoyar, como les decía, al Tío Nayib, al presidente y al gobierno, y es algo que también quiero agradecer en este video, es este paquete, que con un amigo suscriptor, de ya los United States, de United States Piquetto, me envió, si ustedes se preguntan qué será, bueno primero déjenme decirle que ya lo abrí, ya saqué uno, pero nos lo saqué todo para hacer un tipo unboxing, así que miren, voy a mostrarles este regalo, al cual pues quiero mandar un saludo al amigo Jovino, y pues darle las gracias por este regalo que nos envió, por su mamá, la cual tuve el gusto de conocerla, y también gracias a él por las camisitas que me regaló, tanto para mí como para mis possibilities, pero bueno, me fueron aburridos en este video, sé que no es un video pues, de los que yo estoy acostumbrado a hacer, de esas aventuras que nos andamos metiendo en ríos en todos lados, mojándome los zapatos, pero quería pues hacer un unboxing, o un destapando en español, de este magnífico obsequio, que como les estaba diciendo, tiene que ver mucho con lo que hago, de recoger la basura, de carchentizar, porque son unos, miren, no solamente es uno, sino que son, pues vamos a ver uno, vale pues si alguien me quiera apoyar a mí, sabe que lo puede hacer de la siguiente forma, yo voy a tener aquí ya, estas herramientas bastante prácticas, dos, para que si alguien si quiere, a veces hago jornada de limpieza, en la vez pasada hice un chermico, limpiamos toda la laguna, que lamentablemente eso fue un domingo, en la mañana, creo que domingo en la tarde, ya la gente había llegado a dejar sucio, tristemente, así como los lavaderos de la toma, que se aceteque, miren, tres, los cuyos son varios, ya saben, cuatro, si quieren ir un día, cinco, a limpiar basura conmigo, siete, seis, no quiero salir, miren, siete diferentes colores, miren, siete, y, ay, que dice el que, ya que abrí, ya abrí uno, uy, no sé que lo dice gente, pero básicamente entonces son ocho, miren, ocho de estos azuntitos, miren, vamos a destapar uno, para que lo vean, miren, qué color, azul, negro, verde, este azul, y creanme que yo gente, quisiera incluso hasta ir un día a la asamblea, y conseguir firmas, y pedirles ahí a los, a los legisladores del país, los diputados, no sé, que hagan una ley, porque la verdad que la ley que hicieron, que salió un, un diputado, Carlos Ayala, no me acuerdo, Rodrigo Ayala, no me acuerdo como me llamo, salió diciendo, explicando la ley, incluso el mensaje que dio el tío Neguiz, el presidente Nayib, de que dejáramos de votar basura, pero todo el mundo se queje de la basura, y es algo tan pequeño, si tuviéramos que cambiar, las maras, por ejemplo, sería difícil, pero eso lo estamos haciendo a nosotros, ustedes ayudennos, con la basura, no tiren basura, porque, yo así en los lugares que visito, siempre encuentro basura, a veces encuentro pampers, más que todo el puño de bolos, que van y dejan botellas de vidrio, incluso, bolsas de churro, cosas plásticas, y, miren, hoy vamos a tener esto, este es algo maldito, no, algo maldito, si, pero como, se agarra aquí, y dejan morir la basura, dicho, vamos a ver, va, miren, aquí dejan basura, ayuda, ve, miren, que regalo más bonito, no había podido hacer este, este video, pero, al final lo quise hacer, para agradecer a nuestro amigo, que nos dio este, regalo, bueno, también este, un amigo, que se llama Nery, también de allá, nos lo regaló, así que gracias, y como les digo, si usted, de alguna forma, nos quiere apoyar, si lo hace en la página de Facebook, fíjense que Facebook, tuve un problema, que no, no me permite monetizar los videos, así que si de alguna forma, un día hacemos algunos en vivos, usted quiere aportar ahí, de su voluntad, un día ir con nosotros, o de la siguiente forma también, que creo que Facebook permite, que se manden estrellas, no sé cómo funciona eso, pero creo que cada estrella, vale como un centavo, así que si un día usted quiere, pues colaborar, para la causa, para andar, comprando bolsas, y todo el implemento, lo puede hacer, si es de su voluntad, o también acompañándonos a nosotros, a hacer, cuando yo hago la jornada de limpieza, porque, aquí te voy a tener esto, para que no nos, para que no nos, duele la rabadilla, cuando estemos limpiando, así que ya saben gente, vamos a estar pendientes, próximamente voy a ver, si armo una, una jornada, para ver si, ustedes me quieren ayudar, miren, que bonito, y si usted quiere, pues también, puede seguirnos, en las diferentes redes, youtube, facebook, y allí puede estar pendiente, de los lugares, que nosotros visitamos, y si hacemos, en algún momento, alguna jornadita, de limpieza, voy a tener esto, son ocho, por poder acompañar, y va a ser más, que bienvenido, la vez pasada, lamentablemente, una persona, que iba, para, diputada, nos encontramos, en Quezatefeque, y se le hizo la invitación, pero, ya saben gente, que a veces, los, los políticos, los nunca sacan, no todos, pero algunos, así que, aparte de este regalito, que me va a servir mucho, siempre voy a andar, uno, o dos, en el buzón, cuando salga, porque no siempre, son una de limpieza, sino que a veces, salgo a descubrir un lugar, pero siempre, sin entrar a la sur, y también, gracias al amigo, que nos mandó, esta otra gestión, que les voy a enseñar, miren, estos son unos, son unos filtros, porque yo creo, que muchos han visto, de que a mí me gusta, andar tomando agua, de nacimiento, incluso de los ríos, me ha tocado tomar agua, así que, gracias por este, enorme regalo, miren, que belleza, uuuh, chica, wow, miren gente, estos son filtros, miren, este básicamente, también va a ser, eh, tengo que cortar el pelo, va a ser también herramienta, para andar grabando, que bonito está, dice, water straw, no sé, miren, creo que aquí se pone, se mete el agua, o aquí se toma, no, aquí se pone, aquí se mete el agua, creo, corríganme, y ahí, esto lo, lo filtra, y yo creo que ya pueden tomar aquí, oye, está bien chivo, gracias gente, por el aprecio, gracias por el cariño, gracias por los regalos, gracias por, por, pues, apoyarnos ahí, en estas, redes, niños, gracias por el apoyo, creanme que estas cosas, nos ayudan, de bastante, y pues uno, se anima gente, porque creanme que, a veces es, bastante difícil, pero, ya con estas cosas, uno, pues ve que, está haciendo un buen trabajo, y, así que, pues si usted puede, recordarle, siempre, trate de seguir, creadores de contenido, que le dejen un mensaje, que traten de hacer algo bueno, sigan personas, como Soledad Mejía, que ahí anda ayudando a los ancianitos, el amigo Dromarco, un personaje bastante carismático, que tiene, pues, bastante también, amabilidad y bondad, de dos corazones, siempre lo he dicho, el amigo Leonardo Muñoz, que es una persona humilde, que anda allí, visitando lugares, también bastante, inexplorados, el amigo Isa, también, que ahí anda ayudando a los, a los vendedores, a las personas humildes, y a todos, gente, a todos aquellos, que traten de, de crearles un contenido, que sea algo bueno, algo fuera de lo vulgar, trate de, pues, de apoyar, lo nuestro primero, los salvadoreños, y, chichoní, y, pues, créanme que, hay más, que grabar de contenido, perdón si alguno se me ha olvidado, eh, pero hay muchos, que créanme que sí vale la pena, porque están intentando mostrar, que El Salvador, vale la pena, que tenemos un país bonito, y también, contribuyamos gente, nosotros mismos, de no dejar basura, por favor, este es un mensaje, que yo no me voy a cansar de decirlo, sé que algún día, voy a llegar más lejos, eso espero, por eso luchamos, por eso nos tenemos ahí, perseverando, en la obra, jajaja, pero bueno, gracias a todos, los que nos miran, desde Japón, Argentina, Australia, Australia, Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Panamá, todo, cualquier país, donde nos miren, gente de Uruguay, créanme que se les agradece mucho, Argentina, creo que ya lo dije, Italia, se les agradece mucho el apoyo, y ahí vamos a estar gente, siempre, tratando de, llegar a más personas, con este, pues, mensaje, que, por favor, cambiemos, recuerde que, la basura que usted, deja en cualquier lugar, no crea que va a desaparecer, y que no le va a causar, ningún problema a usted, el problema es lo que causa el planeta, y al final, la naturaleza, mira, y lo cobra con las inundaciones, porque, mucha gente dejó basura, en una canaleta, o al final, los ríos se contaminan, y ya no podemos irlos, a bañar, a divertirnos, al final, entonces, todo lo que hace, gente, es, tiene el efecto boomerang, porque al final, se nos regresa, así que, aquí en Facebook, vayan a seguirme en YouTube, y aquí en YouTube, también me pueden ir a seguir a Facebook, se les quiere mucho, besos, abrazos, y nos vemos en un próximo video, ya saben, que si quieren andar con nosotros, se nos pueden unir, saludos, gente bonita, se les quiere, besos.